¿Qué es la tradición de pensamiento radical, plural, bien informada académicamente y además con una disposición internacional y multidisciplinar que me oxigenaba en una atmósfera muy cerrada, como era tanto la cultural general del país como la marxista doctrinaria que todavía se prolonga en nuestro país, también todavía? Entonces para mí fue clave en el descubrimiento de autores, reflexiones que después he seguido cultivando, por ejemplo, recuerdo artículos de muchos marxistas analíticos, Cohen, Van Parix, de Römer y también artículos de corte cultural que en los años de formación que son decisivos a la hora de construir la identidad de uno y la identidad política me contribuyeron a formar. Sabía de la existencia de un mundo académico más civilizado que el nuestro, lo que no costaba mucho entonces, en donde gentes del mundo anglosajón, algo que no se daba tanto en el marxismo continental, que estaban bien informados académicamente, pues estaban intentando terciar en revistas políticas. Y entonces en la facultad económica, que tenía una de las mejores bibliotecas que se había entonces, pues fue en donde pude localizarlo, seguir los números y estar pendiente de cada semana, bueno, cada mes, o la periodicidad que ahora no recuerdo que podía tener entonces, cuando iba llegando, ¿no? Y eran realmente números en donde leías muchos artículos, porque con las circunstancias propias del momento tenías un afán tanto cultural, donde podías leer desde algo de la escuela de Frankfurt, de Benjamin, historiadores, no hay que olvidar que Perry Anderson, que era un hombre con muchos talentos y con mucha capacidad de criba a la hora de pensar incluso el marxismo continental, porque lo sabía mirar críticamente, pues te ayudaban a eso. Y luego, si, como era mi caso, que estaba estudiando económicas, pues veía a esa gente que sabía economía, que no estaba cultivando una vieja filología ya fatigada y que no tenía ningún sentido acerca de lo que Marx había dejado de decir o había dicho. Entonces, recuerdo un artículo de Römer, que creo que iba a ser del año 90, una crítica a Hayek, y dices, bueno, ahí está una cabeza potente pensando con las herramientas ajustadas al nivel de una revista intermedia, no una revista académica, que te está diciendo cosas nuevas y de una nueva manera. Pues creo que es un puente entre reflexiones serias e intervención política. Hay que ir con una mirada internacional, menos pegada a los problemas del terruño y de las circunstancias particulares. Es gente de todo el mundo pensando sobre gentes de todo el mundo, en donde cualquier persona que tenga cierto interés por la sociedad, ya no digamos estudiantes de ciencias sociales, de economías, pueden leer cosas interesantes con pensamiento radical, pero que no es doctrinario, dispuesto a abrirse a nuevas cosas, a aprender de todos, también de aquellos a quienes críticas, y entonces, en ese sentido, todavía está por cultivarse en nuestra tradición algo parecido a eso. Y si disponemos de eso en el ámbito internacional, pues el poder acceder a ello, que es lo que se hace desde la revista, y facilitarlo, porque a veces se tiene cierta dificultad en las edades tempranas, para leer inglés, es una bendición del Señor. Yo creo que el viejo judío de Treveris, una de las cosas más firmes que dijo, fue aquello de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Hay, en un determinado momento, la propia dinámica de crecimiento, los soportes tecnológicos de los medios de producción, acaba haciendo estallar las viejas relaciones de propiedad, en este caso de producción. Entonces, una vez más, en este caso se ha confirmado, estamos trabajando sobre ciertos soportes nuevos que propician nuevas formas de comunicación y el atrincheramiento, que se puede entender desde las que se quedan al margen de los cursos de la historia, como puede suceder con la industria sociológica también, pues decir, no, es que hay que defender mi parcela de propiedad, porque si no, no hay creación. No, no, hay unas nuevas maneras de producir, en donde se está trabajando de otro modo. Entonces, esa posibilidad de acceder libremente a la información, y que además se acomoda con lo que es el pensamiento científico, que inevitablemente tiene que ser público, pues me parece, bueno, el curso de la historia, en el más viejo sentido. Creo que las convicciones exigen de modestos compromisos, y los modestos compromisos se ejercen a través de la práctica política de cada cual, acomodando la vida al pensamiento, o quizás el pensamiento a la vida, lo que sea, pero sabiendo que hay que mantener cierta autenticidad intelectual, y de un modo de hacerlo todo, entre todos y por todos, es ayudando y contribuyendo a facilitar que aquellos que no puedan, los unos por los otros, pues podamos mantener un proyecto intelectual absolutamente excepcional, que sea prolongado en el tiempo, con la misma limpieza mental de entonces, y sin debilitarse, entibiarse intelectualmente ni políticamente. Entonces, invitaría a todos a suscribirse a la revista.